Hola, estamos aquí para preguntarle a las mujeres, oigan, oigan, ¿qué es lo que les preocupa cuando están en sus días? Mancharme, tener un accidente, que los demás se den cuenta. Ay, el olor. Yo procuro echarme más perfume. Ay, que el olor te delate. Claro, el perro de mi nube me hace sentir súper incómoda. Pues no se malviajen, Cotex Control pone tus días bajo control. Vengan, chequen esto, aquí tenemos agua y vinagre, huelan. Súper fuerte. Sí. Vamos a echar el vinagre en este vasito junto con el extracto de manzanilla de Cotex Control. Y vamos a ver cómo funcionan las microcápsulas de la tecnología AbsorGel. Chequen cómo se gelatiniza el flujo encapsulando el olor. ¿Cómo ven? Ya casi no huele. Huele manzanilla, está increíble. ¿Lo ven? No se malviajen, con Cotex Control, tus días bajo control. ¡No se malviajen, con Cotex Control.